...vínculos entre esos tres conceptos en usos discursivos a distinto nivel. Esto todavía no está del todo decidido, pero por ahí puede ir esa temática. De manera que, si tenéis la paciencia de esperar un mes y medio, recibiréis información también de los plazos de entregas, digamos del call que se va a hacer y cuáles son sus características, con unas fechas de entrega para que los evaluadores puedan también hacer su trabajo. Después los autores puedan corregir, incorporar las recomendaciones y consejos de los evaluadores y que un número uno se pueda presentar aproximadamente dentro de un año. Y, por supuesto, en esa información os llegará también otras características relacionadas con los artículos, los sistemas de citado, etc. Termino entonces diciendo que la revista nace con intención de vincularse a toda esta temática con presencia importante en el mundo iberoamericano, pero no solo. Y digamos que expresión de ello es que se admiten artículos en otros idiomas, en francés, en inglés, en italiano, incluso en alemán, aunque estos seguramente irán traducidos para evitar problemas, digamos, de comprensión, ¿no? Y perdón, y en portugués y español, claro, obviamente, ¿no? Yo creo que con esto, a la revista, pues os animamos. A vosotros, se llama Ariadna Histórica y el subtítulo es Lenguajes, Conceptos, Discursos y la idea es que os animéis a presentar propuestas, a presentar propuestas temáticas, a presentar artículos que serán evaluados, pero también que a vuestros colegas, incluso discípulos, los animéis a ello. Una idea importante es que sirva esta revista también como forma de incorporar a nuevos investigadores jóvenes a una temática que se hable ampliamente, pero que a lo mejor ese hilo de Ariadna hace que nadie se pierda por el camino. Muchas gracias. Me resultaría más fácil hablar de algo que ya conozco, que es un poco... ...pero no voy a hablar de la historia conceptual, digamos, de manera... ...digamos... ...no dar los rudimentos de qué es eso de la historia conceptual, que doy por conocer... ...sino que más bien hablaré de dos puntos concretos, uno que sería el cambio histórico, la cuestión del cambio, que es un tema que voy a desarrollar también en Buenos Aires dentro de unos días, y por otro lado, pues, digamos, una reflexión sobre la conciencia histórica, la conciencia histórica del cambio, y qué tiene que ver ahí la historia conceptual en todo esto, ¿no? Para empezar, me gustaría decir que la conciencia histórica no es un hecho natural, sino que es un hecho cultural. En ese sentido, la realidad, eso que llamamos conciencia histórica, es una actitud bastante reciente. Es decir, el hombre moderno se posiciona ante el tiempo, ante los tres dimensiones o las tres éxtasis, cómo se relacionan los tres dimensiones, el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, de una manera distinta, articula esas tres dimensiones de una manera distinta, como lo hacían sus antecesores, y probablemente la tesis de Apto, que ustedes conocen, destacan esa articulación que está siendo rearticulada en estos momentos, en estas últimas décadas. Por lo tanto, la historia de la conciencia histórica, o mejor dicho, la conciencia histórica tiene también una historia. No es algo, digamos, evidente por sí mismo, ¿no? Y yo diría que la conciencia histórico-conceptual, es decir, entendiendo por conciencia histórico-conceptual la, digamos, la certeza de que los mundos desvanecidos del pasado se han conformado con maneras de entender el mundo distintas de las nuestras, es decir, la conciencia histórica básicamente consiste en ser conscientes de que el pasado es diferente, sustancialmente diferente del presente, tiene una cualidad diferente. Es conocido que, por ejemplo, en la Edad Media, por ejemplo, que propiamente no existía una conciencia histórica, esto ha sido tratado por muchos historiadores, ¿no? Es decir, que pensaban el pasado como un presente prolongado hacia atrás. El pasado para ellos no tenía una cualidad distinta, sino que era más de lo mismo, ¿no? Digamos, era su mundo hacia atrás, todo ello interpretado en claves religiosas, etcétera, etcétera, pero no tenía, digamos, el despertar de la conciencia histórica es algo que ocurre en el mundo moderno, a partir del nacimiento y sobre todo, pues, con el romanticismo, ¿eh? que es cuando en el siglo XIX la plena conciencia de que los mundos del pasado tienen sus propias razones, su propia, digamos, su cualidad distinta desde muchos puntos de vista, pero al principio se piensa el pasado sobre todo de manera... Bueno, voy a retomar el hilo, porque me estoy alejando un poco del tema. Quería empezar hablando un poco del cambio en la historia. Hablar de historia del cambio puede parecer un poco redundante, porque sabemos que los maestros fundadores de Louis-Jean Ferre y MacLeod definieron aquellas famosas definiciones de la historia como ciencia del cambio o de la ciencia de los hombres en el tiempo. Entonces, la reflexión que quería hacer para empezar tiene que ver más bien con la constatación de que el pasado, digamos, que el cambio no es algo solamente que sucede en el pasado, sino que en la medida en que los propios historiadores estamos, inevitablemente somos mortales, y los conceptos que construimos para interpretar el pasado son conceptos perecederos, conceptos que caducan, conceptos que pasan, que duran un tiempo, hay una dialéctica por la cual continuamente reinterpretamos los cambios de manera distinta. Es decir, el paso de las generaciones de historiadores va estudiando los cambios históricos desde perspectivas distintas. Mientras que el cambio social se puede considerar como una materia de hechos históricos, el cambio conceptual es más sutil porque se salta de ese plano ontológico al plano cultural, al plano epistemológico. Es decir, en lugar de preguntarnos cómo cambian las cosas, cuando pensamos en términos de cambio conceptual, pensamos en cómo cambian los medios para aprender estas cosas. Por lo tanto, el cambio no viene dado sin más por lo que sucede en el mundo, sino más bien está moldeado por nuestras interpretaciones. Podríamos decir, en cierta manera, interpretando al obispo, o perdón para frasear, que el cambio consiste en ser aprehendido. A lo largo de la historia hay maneras diferentes de entender ese cambio y el cambio cambia con el tiempo también. Y también se construye retóricamente. Los historiadores del pensamiento político, cuando construimos nuestras historias en pensamiento, recurrimos con mucha frecuencia a metáforas o a maneras atropos diferentes para, por ejemplo, subrayar la continuidad entre unos pensadores y otros. Y hablamos de cuestiones perennes, aunque este es un concepto claramente detraído, o de líneas de pensamiento, o de hilo control, de light motif, hilo rojo, etc. Metáforas que tratan de subrayar la continuidad en el tiempo. Por el contrario, utilizamos también metáforas como parteaguas o como tabula rasa o de la fiebre o punto de inflexión para subrayar precisamente los momentos de... El cambio en general es una, digamos, es un concepto particularmente elusivo, particularmente difícil de... Digamos que tiene... Es un poco aporético, es un poco paradójico, porque contiene la idea de lo nuevo en lo viejo. Es decir, cuando se habla de cambio, estamos hablando de una novedad, pero al mismo tiempo una novedad aplicada en una entidad que se supone que permanece. Porque si hablamos de que algo cambia, estamos hablando de que ese objeto sigue siendo el mismo, pero a la vez es diferente. En ese sentido, eso ha planteado un reto en la historia intelectual de Occidente, desde el principio, en las primeras reflexiones filosóficas desde Heráclito, de Egezo a Parménides, de Lea, etc., ese primer debate filosófico, era precisamente porque uno subrayaba que el cambio era algo permanente y constante y el otro, por el contrario, subrayaba el carácter... ...básicamente de que el mundo permanece el mismo. Esto lo encontramos también, por referirme a, digamos, a niveles de nuestra tradición cultural en la Biblia. En la Biblia encontramos referencias muy frecuentes a la cuestión de la novedad y son también completamente contradictorias, igual que sucede con el caso de la filosofía viva. Encontramos en la Biblia la expresión probablemente más terrible o más negadora de todo cambio, que está en el Eclesiastes cuando dice lo que fue, eso será, lo que ya se hizo, eso es lo que se hará. No se hace nada nuevo bajo el sol, ni el nobum subsole. Es la negación del cambio. Y al mismo tiempo, sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis de San Juan, encontramos precisamente todo lo contrario. Encontramos la famosa Bidi, bueno, vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Con lo cual, en las claves, digamos, temas culturales de nuestra tradición, tenemos la afirmación de que no hay nada nuevo nunca y la afirmación, por el contrario, de que funda la filosofía, la afirmación apocalíptica, es posible crear un mundo completamente nuevo, aunque, por supuesto, en el caso de San Juan, se refiere al mundo de la filosofía, es decir, al mundo del mundo, precisamente. Pero esto puede ser traspuesto después en el terreno de la política, a través de los milenarismos y de otro tipo de... ...esinteléctricos. Bien, quería reflexionar un poco porque sobre cómo el problema del cambio ha seguido obsesionando al hombre occidental, en particular durante los varios siglos, todo en el Renacimiento, en la querella de los antiguos y de los modernos, en todas esas formulaciones un poco paradójicas, en el siglo XIX encontramos muchas, la famosa fórmula lampedusiana, si queremos que todo cambie, es necesario que todo... No, al revés, queremos que todo, pero es necesario que nada cambie, es necesario que todo cambie. Siempre el cambio es un... Se presta mucho a las paradojas, y de hecho esas formulaciones, o la famosa... ... Ese tipo de formulaciones, o no hay nada permanente excepto el cambio. Bueno, hay muchas frases ingeniosas que se refieren fundamentalmente a esa cualidad un poco inaprensible de que al mismo tiempo el cambio, insisto, sucede y no sucede a la vez. Pero tal vez, al margen de frases más o menos ingeniosas, tal vez la teoría que en el terreno de la historia intelectual ha contribuido más en el mundo, en el siglo XX, a la... Digamos, a una caracterización teórica del cambio, es la teoría de las revoluciones intelectuales del famoso libro de hace 50 años, escribió Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Hay una propuesta, que yo creo que es una propuesta muy interesante, que fue también recibida en la historia intelectual, por ejemplo, por Pocock, que utiliza esa transposición de la teoría de Kuhn, según la cual los cambios intelectuales profundos se producen más bien de manera cataclísmica, es decir, de vez en cuando hay una sustitución de un paradigma, por utilizar su propia terminología, que es sustituido, todo un sistema conceptual es sustituido y se entra en una fase más tranquila, de ciencia normal, hasta que se produce una nueva crisis de todo el sistema en su conjunto. Yo creo que el paradigma de Kuhn, la teoría de Kuhn sobre las revoluciones científicas es una herramienta muy útil para entender también las revoluciones políticas intelectuales que han sucedido en los últimos siglos. La reflexión que quería hacer ahora tiene que ver con el vocabulario del cambio. Yo he estado reflexionando estos días sobre esta cuestión y he estado observando, después de ciertas lecturas sobre este tema, existe una bibliografía muy abundante sobre cada uno de los conceptos que tienen que ver con el cambio y se sorprenderían de ver la infinidad de conceptos que tienen que ver con el cambio en el mundo moderno. Es decir, una de las características del mundo moderno es que la terminología relativa al cambio ha crecido de manera exponencial, se ha multiplicado, tanto desde el punto de vista cuantitativo, en los últimos dos o tres siglos se habla muchísimo más de cambios como consecuencia de la modernidad de lo que sucedía antes y hay decenas y decenas de términos que usamos en la vida corriente, en fin, no les quiero aburrir haciendo largas retailas, pero para que estamos hablando de alteración, modificación, novedad, transformación, variación, renovación, invención, reemplazo, sustitución, aumento, disminución y miles y cientos de palabras más que tienen que ver con diferentes maneras de denominar el cambio. Y luego hay un ámbito específico dentro de los vocabularios del cambio que es un vocabulario más técnico, términos técnicos que se usan en las ciencias sociales como son, por ejemplo, transición, proceso, modernización, progreso, devenir, evolución, crisis, revolución, reforma, innovación, ruptura, metamorfosis, poiesis, conversión, metanoía, hay infinidad de términos de las ciencias sociales que tienen que ver con el cambio. Y luego existe un terreno intermedio entre los términos técnicos de las ciencias sociales y los términos de la vida cotidiana. Y ese terreno es especialmente ese sector anfibio del vocabulario que se mueve tanto en el ámbito de la academia como en el ámbito de la calle, por así decirlo, es especialmente interesante y especialmente peligroso porque muchos de los conceptos que se usan por los agentes nosotros los usamos a veces de manera muy distinta. Voy a poner un ejemplo concreto que espero ilumine un poco de qué estoy hablando. Me voy a referir al concepto de transición. El concepto de transición es un concepto muy importante que ha cobrado mucha importancia en el siglo XX, especialmente en los años 60 y 70. Hay varias historias conceptuales sobre el concepto de varios buenos artículos publicados en buenas revistas sobre historia del concepto de transición y otros conceptos asociados a transición. Entonces, cobró mucho auge, primero en el contexto de la historiografía marxista. Los más mayores, los aquí presentes, recordarán todos estos debates de los años 60 y 70 sobre el problema de la transición del feudalismo al capitalismo, por ejemplo, que dio origen a una literatura muy importante en aquellos años. Pero también en los años 70 y 80 la transición pasó de ese terreno de la historia social, pasó más bien al terreno de la historia política más inmediata como consecuencia de los procesos de transición de la dictadura a las democracias. La ola de democratización de los países del sur de Europa después de América Latina puso en el centro del foco la transición, transición en este caso de dictaduras a democracias. Y, por supuesto, la transición es un concepto muy útil para estudiar la gran transición de la época de las revoluciones, desde el antiguo régimen al mundo moderno. Sin embargo, cuando uno se acerca al siglo XIX, por ejemplo, a las fuentes del siglo XIX, uno descubre, no voy a decir con sorpresa porque es conocido, pero la enorme importancia que el concepto de transición tenía en el siglo XIX también. Los agentes, la gente que vivía en aquel tiempo, especialmente los intelectuales, reflexionaban muy frecuentemente sobre ese concepto de transición. Pero lo hacían de una forma muy distinta. Les voy a leer algunos textos que probablemente algunos conozcan, en los cuales autores como Chateaubriand, autores... En el mundo hispano hay muchos... Larra es uno de los que tiene infinidad de textos sobre el tema de la transición, la gran transición que está viviendo la sociedad española. Alfred de Missé. Voy a leer un par de textos del francés. Alfred de Missé, del año 1836, son autores de la post-revolución, post-revolucionarios, y que son conscientes de que están viviendo una época transicional. Una época... Utilizan unas metáforas muy bellas relativas a ríos, ahora lo van a ver. Bueno, el caso de Alfred de Missé simplemente dice lo siguiente, escribiendo en el año 36, Confesiones, Confesión d'un enfant du siècle. Y dice, todos los males de nuestro siglo actual proceden de dos causas. El pueblo que ha pasado por 1793 y por 1814 lleva dos heridas en su corazón. Todo lo que antes existía ya no existe, y todo lo que había de venir para reemplazarlo no existe todavía. Esa y no otra es la causa de todos nuestros males. O sea, la idea, digamos, de que un mundo se ha desvanecido, el hombre se ha quedado sin casa, pero no tiene una casa alternativa donde vivir. Digamos, el mundo viejo se ha venido abajo, pero no se ha creado un orden alternativo todavía. Está en un estado de flujo, en un estado de incómoda tierra de nadie, de transición hacia no se sabe dónde. Escribe Chateaubriand en un texto muy incitado, traduzco también, dice, Me encontré a caballo entre dos siglos como en la confluencia de dos ríos. Me he lanzado a sus aguas turbulentas alejándome con pesar de la vieja orilla donde nací y nadando con esperanza hacia la otra orilla desconocida. Es decir, la mayor parte de los autores que tratan de transición, en este caso no utilizan la palabra transición, pero ellos sí lo utilizan en su obra abundantemente, lo hacen con una sensación de angustia de incertidumbre de no conocer el puerto de arribada. Digamos, están en un momento en el cual un mundo se ha desvanecido pero el orden alternativo no se ha construido todavía. Por el contrario, el historiador que se acerca a estudiar ese mismo periodo y que utiliza el mismo concepto de transición para tratar de interpretar esa transición, ese momento de cambio, lo hace, lo hacemos con la ventaja cognitiva que nos da el hecho de saber el final de la historia, es decir, cómo terminó todo aquello. Esto vale también para las revoluciones hispanoamericanas, por ejemplo. Uno encuentra en los autores que escriben en caliente después de las revoluciones una aguda sensación de incertidumbre, de desasosiego, muchas veces, y sin embargo, después, cuando todo cobra sentido expost, expos facto, o sea, cuando el proceso de transición está infieri, se está llevando a cabo, los agentes no saben el futuro. Hay una cortina de tiempo que les impide ver el futuro. Nosotros estamos del otro lado de esa cortina del tiempo y entonces eso nos permite, digamos, la ventaja que es de la que el historiador nos servimos de eso para interpretar esa transición de una manera más o menos teleológica. Es decir, ahí está la cuestión. El uso de ese propio término no nos ponemos en la situación porque nos es difícil ponernos en la situación a los agentes del pasado y utilizamos la transición pero precisamente para fijar un perfecto panorama del punto inicial y del punto final y nos da la impresión de que todos los sucesos encajan bien en ese proceso como si fuera un camino más o menos obligado de principio a fin. Bueno, la tesis que voy a desarrollar a continuación en los próximos diez minutos o un cuarto de hora les prometo no alargarme más es la que dice digamos resumidamente yo diría que la historia conceptual según yo lo veo es un punto de vista mío particular pero creo que se puede sostener con bastante con bastantes buenos argumentos la historia conceptual es una vuelta de tuerca más es un paso más es un salto más en el desarrollo de la historia de la conciencia histórica del hombre moderno es decir es un paso más allá de la simple conciencia del cambio histórico antes en principio he hablado de manera muy confusa del cambio social y del cambio conceptual como algo distinto y es que realmente para llegar a tener la sensación de que los instrumentos de pensar el mundo cambian esta idea es mucho más refinada mucho más útil y mucho más difícil de llegar a ella que simplemente observar que los hechos cambian que los hechos cambian es algo que puede llegarse con mayor facilidad por ejemplo para que vean ustedes como realmente realmente estamos hablando de un fenómeno bastante reciente el gran historiador inglés Edward Gibbon escribe el famoso autor de la historia de la de la caída del declive y la caída del imperio romano escribe escribe con estas palabras que el lenguaje de los romanos y el lenguaje de los ingleses del siglo los romanos del siglo I y los ingleses del siglo XVIII el lenguaje básicamente es el mismo lo escribe con y por tanto él podría dialogar perfectamente con Tito Livio de tú a tú sobre los temas porque en realidad nada ha cambiado sustancialmente esto resulta sorprendente en un historiador tan fino por otra parte y tan prestigioso como Gibbon esto que nos indica nos indica sencillamente que si un historiador como este gran historiador no tenía conciencia de que los lenguajes de los romanos y los lenguajes de los ingleses del siglo XVIII no eran fácilmente casables uno con otro compatibles indica que realmente el hombre de la calle mucho menos el sentimiento de variación conceptual realmente no estaba para nada extendido en aquel momento ese sentimiento se fue extendiendo yo creo por ejemplo un índice muy claro de que eso estaba ya teniendo lugar lo tenemos hoy se ha mencionado varias veces la famosa conferencia del Ateneo de Benjamin Constant de la libertad de los antiguos comparada con los modernos en 1819 ahí tenemos una conciencia de cambio conceptual porque evidentemente él estaba haciendo un ejercicio retórico para convencer a su audición pero está él es consciente de que había un concepto antiguo de la libertad que no se casaba fácilmente y que el error de la revolución francesa había sido confundir y tratar de poner pensamientos antiguos para que no respondiera a las necesidades del hombre moderno hay y es al mismo tiempo que escribe Constant eso está escribiendo Hegel que sin duda es el primer gran historiador conceptual de alguna forma es una visión por supuesto que ahora no nos parece nada histórico conceptual porque es una visión enormemente teleológica es la definición de tecnología pura pero si hay una conciencia hegeliana de cambio histórico del pensamiento etcétera entonces de algún modo yo diría que el desarrollo de la historia conceptual se inscribe en el desarrollo de la hermenéutica de la filosofía del lenguaje cotidiano de autores como Gadamer de autores como Wittgenstein y los artículos fundadores de la historia conceptual me refiero al famoso artículo de Koselec de los años 67 donde fija las líneas de lo que sería después el diccionario histórico alemán o me refiero al diccionario del mismo año que escribió Quentin Skinner sobre meaning and understanding esos artículos que son hitos en la historia conceptual desde mi punto de vista se inscriben en esa progresiva conciencia del hombre moderno sobre la digamos necesidad de pensar los conceptos del pasado como entidades intelectuales caducas que cambian con el tiempo y por lo tanto sobre la necesidad de no dar por supuesto que se puede estudiar la idea de democracia como un continuo desde los griegos hasta ahora sino que esa aproximación de la historia de las ideas no nos sirve porque realmente lo que está en juego es algo bastante más complicado que contar la evolución de una idea flotando en el aire estamos hablando de seres humanos que están manejando el lenguaje al servicio de propósitos muy distintos de manera conflictiva contenciosa etcétera y en ese sentido insisto creo que la historia conceptual es en cierta manera yo diría que es hija de las revoluciones de las revoluciones del mundo occidental las revoluciones atlánticas esa es la tesis que voy a mantener en Buenos Aires dentro de unos días para mí las revoluciones atlánticas y la creación de las ciencias sociales que obviamente está vinculada a la fase de la ilustración madura y de las revoluciones es decir finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX es cuando se crean las ciencias sociales y las ciencias sociales han heredado incluyendo la historia por supuesto han heredado estas ciencias sociales han heredado un utillaje conceptual que está muy vinculado a las revoluciones empezando por el propio concepto de revolución que no en vano cambia radicalmente en la propia revolución como todos saben el concepto de revolución había habido muchas revoluciones antes pero mira por donde la única revolución en la que hay un cambio en el concepto de revolución profundo es precisamente la revolución francesa ahí es cuando realmente el concepto de revolución a partir de entonces se maneja con un significado opuesto al anterior por lo tanto eso quiere decir mucho quiere decir que las ciencias sociales manejan después ese mismo concepto de revolución por supuesto reelaborado por los científicos sociales de maneras distintas por Tocqueville o por Marx o por otros autores pero entonces desde mi punto de vista lo que hay con la creación de las ciencias sociales es una revolución también epistémica es decir no simplemente una sustitución de un sistema conceptual por otro sino más bien lo que yo llamo tal vez de manera un poco abusiva un cambio en el régimen de conceptualidad es decir me da la impresión de que en el mundo moderno entendiendo por el mundo moderno sobre todo el mundo contemporáneo lo que llamamos normalmente el mundo contemporáneo hay un cambio en la manera de articular los conceptos y de crear de generar de engendrar los conceptos digamos que la conceptualidad anterior la revolución es una conceptualidad más pasiva más inercial más constituida mientras que la forma de generar conceptos el modo de producción conceptual de después de la revolución es un modo de producción más proactivo más futuro orientado no pasado céntrico sino futuro céntrico y que tiene digamos la capacidad de diseñar el futuro a través del diseño de nuevos conceptos voy a poner un ejemplo que es la tesis que va a defender dentro de unos días Luis Fernández que está aquí presente en la sala Luis Fernández Torres está defendiendo una tesis dentro de muy poco sobre el concepto de partido en la España del siglo XIX entonces él descubrió y lo estuvimos comentando yo soy el supervisor del director de la tesis descubrió que en el concepto de partido hay un cambio muy importante en el caso español a mediados del siglo XIX que es cuando los agentes políticos en los debates parlamentarios por ejemplo se dan cuenta de que un partido es algo que se puede crear que se puede producir que se puede fabricar que se digamos una especie de capacidad demiúrgica de promoteica de crear un partido con unión liberal en 1854 hay un debate en el parlamento español muy interesante en el cual algunos dicen pero bueno un partido es una consecuencia de los hechos es decir es algo que la historia crea en el sentido de que las personas se oponen unos a otros se pelean se crean bandos porque y entonces de manera espontánea esos bandos cristalizan y forman grupos y partidos pero que es eso de crear ex profeso un partido diciendo vamos a hacer un partido de diseño o sea vamos a crear la unión liberal como un partido no como consecuencia de las disensiones que producen partidos que producen divisiones sino consecuencia de la voluntad humana pura es la disponibilidad del concepto de partido el concepto de partido está disponible es decir uno puede crear un partido puede engendrar una nueva realidad a partir de un concepto eso realmente yo creo que es algo característico del mundo moderno es algo que por supuesto el pensamiento conservador y racionario arremete con dureza contra esa constructibilidad contra esa ingeniería política está en Burke está en otros autores que digamos la capacidad de miúrgica del ser humano para inventar nuevas realidades y nuevos conceptos bueno hay bastantes cosas más por aquí pero yo creo que lo voy a dejar aquí porque ya me he extendido demasiado simplemente voy a terminar con un ejemplo que pone de manifiesto como esa conciencia de historicidad o con un par de ejemplos esa conciencia de historicidad surge digamos progresivamente en una serie de autores hay un texto que me fascinó cuando lo leí de Renan Ernest Renan de El avenir de la science en 1848 París escribe lo siguiente en un debate dice lo siguiente también voy traduzco el francés dice aquellos que creen entonces «Sobjet年» »